¿Se imaginan ustedes vivir en una zona de guerra? Bueno, pues la gente en Reynosa tiene viviendo esto década y media, cuando menos, siguiendo el hashtag que salva vidas, salva vidas en realidad, Reynosa Follow, se encuentra uno lo que está pasando en estos momentos en la ciudad de Reynosa, por ejemplo, el ejército que asegura armas, drogas y 21 mil litros de huachicol, y logran detener tres sujetos, pero hay más, esto ocurrió en Tampico, un hecho que colocaron aquí en el Reynosa Follow, en realidad es en Tampico, un avión que aterriza con amenaza de bomba, pasajeros bajaron del avión, autoridades federales, estatales, revisándolo, búsqueda de artefacto explosivo, y aquí empieza el desmadre del día de hoy, por ejemplo, lo que publican alrededor de las 7.10 de hoy, se recibió reporte de detonaciones en la zona de la colonia Juárez y colonias aledañas, entre ellas Alianza Social y Fraccionamiento Ramón Pérez García, corporaciones de seguridad federales y estatales, acudieron al lugar y tomaron control de la situación en alrededor de 30 minutos, fue un solo evento entre grupos rivales, quienes en su huida realizaron disparos, dice, en varias calles de colonias que están pegadas hasta llegar a una zona de terracería, donde se localizaron dos vehículos incendiados y siete vehículos abandonados, no bloqueando en ambos casos, se reportó una persona lesionada, tras el primer reporte y autoridades ministeriales verifican en hospitales si hay otros casos registrados, pero hay más. Reportan testigos que durante enfrentamientos entre grupos armados esta mañana en Reynosa, hubo ataque al penal y agresión a elementos de Fuerza Tamaulipas, quienes junto con Marina y Sedena aseguraron ocho vehículos, dos quemados con armamento, cartuchos y cargadores, y esta cuenta de, recordando a Mute, a Felina, que dice lo siguiente, que cosas, más de media hora de enfrentamiento, granadas, detonaciones de Barrett 50 y de todos los calibres, tenemos gente en Reynosa Follow de Estado Mayor y personal de tres cuarteles, cuatro helicópteros y nadie, excepto Fuerza Tamaulipas se mueve, no mames, ¿de qué se trata? Y seguimos la etiqueta, nos encontramos por ejemplo este videíto, ¿no? Pues son detonaciones que graba la gente, esta mañana se registró situación de riesgo por enfrentamientos en diferentes puntos de Reynosa, entre grupos armados, entre ellos el grupo Scorpion y varios bloqueos en la ciudad, ahorita les pongo el video, ¿qué más? Bueno, esta es una broma que yo creo que para bromear no estamos, en la balacera de esta mañana en la colonia Ramón Pérez, un negocio de tortillas fue alcanzado por proyectiles de arma de fuego de diferentes calibres, quedó como coladera, no se reportan víctimas, el tanque de gas recibió un tiro, pero no explotó, en fin, es la situación en Reynosa, en verdad es terrible la situación en Reynosa, hoy nuevamente la gente en Reynosa a las 7 de la mañana empezó a vivir la guerra, enfrentamientos y quema de autos en Reynosa, este hashtag Reynosa Follow ha salvado muchas vidas, qué triste, en verdad, qué triste, ánimo gente de Reynosa, ánimo. no, pero ¿ahí se encontró a la llama de buena ale Pat Valerie? R следующие horas, son los tienes que ver con Pepper si helada lazada a la policía con La brecha.